Eres policía las 24 horas del día. No estarás uniformado 16 horas, pero las 24 horas del día sientes lo mismo, ¿no? Acaba de salir a trabajar, salí a trabajar a las 4 de la tarde, y era alrededor de las 6 de la tarde, ¿no? Alrededor de las 6 de la tarde. Cuando salí de pagar las cuentas, y me di cuenta del humo que estaba saliendo. Porque veníamos por esa calle, pero casualmente pasamos por el callejón. Si no hubiera pasado por el callejón, no me hubiera dado cuenta de lo que estaba buscando el guardia de seguridad. Pasamos por el callejón y el guardia de seguridad estaba queriendo tocar, un guardia de seguridad estaba queriendo tocar la puerta del lado posterior de esa casa. Y fue cuando le pregunté, ¿hay gente adentro de esa casa? Y el guardia me dijo que sí, que vivía una señora de aproximadamente 80 años. Fue cuando cerré mi camioneta, me bajé, miré para el patio de enfrente, me di cuenta que había un carro. Y supuse, hay carros, hay gente. Patié la puerta del cerco, se dobló, entré, el guardia de seguridad se quedó atrás. En ese momento no me había dado cuenta cuántas personas había atrás. Caminé hacia la puerta de la casa, tumbé la puerta de la casa. Me di cuenta que el humo ya estaba en el techo y la pared estaba hirviendo y las ventanas estaban destemplando. Fue cuando encuentro a la señora en un pasillo y le comento lo que estaba pasando. La señora dice que no puede salir porque se va a enfermar y está muy enferma. Fue cuando la cargo, le digo que se estaba quemando su casa. El fuego afuera ya estaba a todo lo que daba. Era imparable. Era cuestión de segundos, de que la casa ya ardiera. La cargo a la señora y me seguía diciendo que no, no podía salir porque se iba a enfermar. Fue cuando salgo y el fuego que había en las palmas fue el que me quemó. Pero como cuando quise entrar, doblé nomás la puerta de la entrada, no pude sacar a la señora. Y la recosté en el zacate para poder doblar la puerta. Me seguía quemando el fuego. Pero yo creo que la señora no se quemó porque yo la estaba protegiendo. Con mi cuerpo la radiación no llegaba a con ella. La señora no se quejaba de que estaba quemada. Fue cuando me retiro poquito para dejar que ya no me quemara el fuego. Y tumba la puerta y ya pudimos sacar a la señora. ¿Usted iba pasando en este momento cuando se percató de un incendio? Sí, venía pasando cuando miramos el humo que estaba saliendo de la casa al lado. Le preguntamos a un guardia de seguridad que estaba afuera, que si vivía gente dentro. Y el guardia de seguridad dijo que sí. En el momento que ocurren los hechos, no piensas. Nada más pones el entrenamiento, lo aplicas. Mecánico. Cuando pasan los hechos, es cuando te pones a pensar lo que pudo haber pasado. Pero para eso estamos entrenados. Es mecánico. Vale la pena ayudar a la gente. Vale la pena. No, 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 no Gracias.